Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Dios vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es Suyo. La vida va de más y más, sólo por Él. Que orato es tener a un tierno niño, tocar su piel. Gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar. Pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es Suyo. La vida va de más y más, sólo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Y al ver la vida, triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es Suyo. La vida va de más y más, sólo por Él. La vida va de más y más, sólo por Él.